¿Cómo se ha convertido en el terreno? 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 Y también tenemos aquí un deportista de judo que todos tienen opción, muy buena opción de llegar a tener medalla. Así que esta es la combinación, la infraestructura, pero la razón de ser de la infraestructura, el deporte. Y eso es lo que queremos que finalmente a través de una difusión adecuada que comenzamos a dar de esta gran competencia, no solamente darle el apoyo a los 700 deportistas peruanos que van a participar, sino animar a los millones de niños y jóvenes de nuestro país que practiquen deporte. Y si son buenos en el deporte, siguen hasta que sean competitivos y lleguen a ser deportistas de élite. Y si no, igual, mente sana en cuerpo sano, solo con la práctica del deporte podemos asegurar una vida sana de nuestra juventud en el futuro. Y eso queremos que sea otro legado. El legado de estos Juegos Panamericanos no solamente va a ser en cuántos departamentos quedan, cuántos estadios, cuántos coliseos. No, el legado es un cambio de actitud que juntos tenemos que hacer en nuestra sociedad para regresar a la práctica del deporte que en los últimos años la hemos dejado de lado. Y cuando dejas un espacio de lado, una actividad, otras actividades ocupan ese espacio, actividades que no son tan sanas como la práctica del deporte. Así que el principal legado que queremos es un futuro con una juventud que practique más deporte. Y nuestros jóvenes, los niños que van a estar atentos los panamericanos, van a tener estos nuevos héroes, estos deportistas que con tanto esfuerzo van a representar a nuestro país y van a ganar medallas, demostrando su capacidad y que cuando uno se propone una meta, con perseverancia la cumple. Eso es lo que van a demostrar a los millones de niños y jóvenes peruanos. Así que muy contento del avance y como le dije a Carlos, y aquí hablando, todos, todos somos panamericanos. Está el Ministro de Educación para ver el tema del IPD, la práctica del deporte, cómo vamos a incluir más horas en la currícula del año escolar, y eso tiene esa responsabilidad, el Ministro de la Producción. Y el Ministro de la Producción, ¿por qué? Porque queremos que los micros y pequeños empresarios puedan construir todo el equipamiento que requieren estos edificios. Estamos con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque a través de FONCODE le estamos dando el canal para poder facilitar este tipo de trabajo. Y también la Vice Ministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque quien ha tenido también y sigue teniendo la responsabilidad, articular las vías con los municipios para que puedan trasladarse desde los edificios, desde la villa hasta los centros de competencia. Así que el esfuerzo es de todos, yo estoy seguro, y vamos a hacer semana a semana, vamos a recorrer una de las sedes. Entonces, estamos aquí en Villa El Salvador, iremos a Villa María del Triunfo, iremos al Callao, iremos a ver a la Universidad de San Marcos, el estadio que se va a usar, y vamos a recorrer una por una todas las instalaciones para ver el nivel en que se encuentra, el nivel de avance, y poder decir que con seguridad estos Juegos Panamericanos de Lima, del Perú, serán completamente exitosos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.